Hola, soy Miroslava Reguera, directora general del Instituto Municipal de la Mujer en Benito Juárez. Aprovecho para invitar a todas las mujeres de Cancún y sus alrededores a que asistan el día de mañana a partir de las 9 de la mañana en el Hotel La Quinta Inn a la primera jornada de formación de los derechos humanos de las mujeres. Nos acompaña una gran conferencista sobre temas de derechos de las mujeres, Mónica Franco. Consideramos que es importante que las mujeres tengan conocimiento de cómo prevenir la violencia y podamos tomar acciones a través de los derechos humanos para poder prevenirla. No falten, los esperamos, no tienen ningún costo. Recuerden, 13 de diciembre, 9 de la mañana, Hotel La Quinta Inn sobre Avenida Tulum. Los invita nuestra presidente municipal, Mara Lezama.